Ya había grabado el intro de este video y me di cuenta de que tenía muchísimo espacio acá estaba como que me veían así como que... entonces lo voy a volver a grabar Hola chicos y bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal El día de hoy como podrán ver voy a estar haciendo un reto y el reto es el reto de los 5 minutos, el maquillo de 5 minutos creo que así se llama en donde si no lo conocen que probablemente ya lo conozcan voy a poner un cronómetro, voy a estar utilizando mi celular y supongo que les pondré por aquí un cronómetro a ustedes para que puedan saber y voy a estar maquillando en 5 minutos, lo que alcance a hacer en 5 minutos estamos de acuerdo que lo más probable es que no alcance a maquillar, digo a poner mi pestañas postizas no creo hacerlo, si tengo tiempo lo haré, será como que el último paso voy a concentrarme más en las otras cosas y ya, este video no va a durar mucho tiempo así que vamos a empezar ya ok, déjenme ir por las cosas que voy a necesitar porque no voy a estar yendo a correr por ellas entonces déjenme ir por ellas, esperen un segundito voy a ponerles aquí el cronómetro si puedo todavía no sé por qué nunca he hecho eso en la edición así que no sé si sí puedo ponerles si sí, pues ya lo estaré viendo en pantalla si no, bueno, voy a poner el obviamente aquí mi cronómetro para saber y supongo que sonará cuando ya se acabe el tiempo ¿cronómetro? no, temporizador, ¿no? más bien sí, temporizador aquí está vamos a poner 5 minutos oh, estoy yéndome al revés ajá, no, sí 5 minutos, sí pueden verlo espero que puedan verlo 5 minutos, 6 segundos ah, no, esperen, todavía no ok, ahora sí, vamos a empezar yey, qué emoción donde dejé el avanceo que hice el roso ahí está ah, diablos empecé mal voy a un hat oh, ok creo que se fue demasiado vacío ah salió volando el tapón ya no se lo pudo poner no sé por qué estoy perdiendo tiempo en tratar de ponerle el tapón ah lo hace por cierto, ven lo que estoy haciendo de esto como no voy a editar nada les voy a contar que ya me regresaron el dinero de el banco ya me regresó el dinero no tardó 30 días simplemente fue creo que una semana o una cosa así entonces ya hice mi pedido otra vez en Sally y ya me lo van a enviar se supone que llega a más tardar mañana mañana miércoles hoy es martes entonces ya estaré ya estarán viendo supongo si quieren verlo pues haré como un mini unboxing porque en realidad pues no es mucho lo que pedí ¿por qué estoy haciendo? ¿por qué estoy jalando la base? estoy nerviosa perdón este pues digamos que mini unboxing porque en realidad pues no pedí muchas cosas y pues ya nada más que se salga este color yo creo voy a estar decolorando mi cabello la raíz para ya no tener la raíz y voy a estar usando el tinte de ION que ordené lo malo es que ahora que hice la orden ya no estaba la promoción de 3x2 en ION entonces solamente pude comprar ¿3 minutos? ¿qué? ok ya este solamente pude comprar dios solo pude comprar estoy muy desesperada dos tintes o sea me iba a comprar los tres porque era 3x2 y ahorita ya no está esa promoción así que ya no pude ¿por qué? no me puse ok ok esto es un total fail si es de 5 minutos del reto ¿verdad? ¿cómo lo hace en el 5 minutos? ok ya no voy a ver el reloj porque solamente pierdo tiempo las cejas oh ni siquiera me traje la entonces este si ya lo pedí y estará llegando mañana se supone esperemos que llegue mañana ¿qué otra cosa les iba a comentar? ya no me acuerdo qué otra cosa les iba a decir pues no creo que era lo único que ya quedaba por decir si son 5 minutos o son mal ya no me acuerdo debí haber buscado este reto este sombras 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 yo había sacado esto y lo dejé esta por allá voy a tomar la paleta de Shan Exo porque no lo sé solo porque está aquí fue la primera vez que saqué entonces dije bueno pues vamos a usar esa no me menten como hacen esto no son 10 minutos o algo así no verdad 5 minutos se pasaron volando me van a deponer la base pírala donde donde dejé las rojitas voy a usar esta sombra de color pop ya les pondré abajo lo que usé porque no puedo ver ahorita cuáles solo para darle brillo creo que ni en el lineador voy a poner nada ay no estás brochita 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 no manches ya solo quedan 39 segundos es en serio ok creo que voy a poner el labial en 30 segundos por qué se me fue el tiempo tan rovido por estar platicando es la peor aplicación del mundo ok ya no puedo todavía enchilarme las pestañas he visto que este reto lo hacen mucho mejor que lo que yo acabo de hacer y sé no sé qué demonios pero he visto que hasta medio alcanzan a si alcanzan a ponerse todo menos las pestañas creo que eso nunca he visto que lo hagan déjenme ver si este reto me maquillo en 5 minutos no me equivoqué yo vamos a ver me maquillo en 5 minutos si me sale eso yo perdí mucho tiempo pero mucho tiempo en estar difuminando bien la base creo que podemos dar acuerdos que ese fue mi error este este lo había nunca lo uso me gusta no sé por qué nunca lo uso pues bueno ni siquiera pude no ni siquiera pude broncearme no lo intenté usé la brocha pero pero no pude ni las cejas hice con eso les digo todo ok esto fue un total fail creo que mi error fue la base esta base de Kat Von D no es muy fácil de difuminar entonces probablemente debí haber usado la base de Fenty que es más fácil de difuminar pero me fui por lo grande me fui por la de Kat Von D porque es la que siempre uso en los tutoriales porque quiero acabármela antes de que esto ya expide de hecho esto creo que debería ya ya tiene más de un año pero todavía tiene buena consistencia entonces sí entonces por eso estoy usando esta base aparte de que no tengo otra más que la de Fenty que no es mía totalmente entonces por eso uso esta porque ya quiero acabármela para no desperdiciar entonces pues ahí está creo que déjenme ver ustedes pueden ver déjenme parar esto un poquito y los labios super mal puestos ahora se me cayó voy a ver esto voy a ver esto olviden ignorar el mismo mi césar es horrible ni siquiera me la puse bien y acá hubo fall out de la base de la base de la sombra de color puff pero sí espero les haya gustado déjenme quitar esto para no ver me tan horrorosa supongo si les gusta no olviden darle like si no denle manita abajo no me importa si no les gustó es bueno saberlo y si tienen algún otro reto que les gustaría ver pónganlo en la cajita de los comentarios en la sección nos viene en la sección de los comentarios y eso es todo yo los veo en un próximo video bye oh oh y se me olvidó este suscribir suscríbanse si así lo desean y píquenle la campanita supongo aunque creo que eso no funciona mucho sí no sé bye vamos a hacer el thumbnail nunca he hecho estos thumbnails así como los hacen como súper dramáticos no me gusta oye se voy a usar varios broches hola chicos y bienvenidos en un vamos a ver a esta que usaría para acá ¿dónde está la? oh la tiré bueno esta como que para difuminar hacer así como de acá bonito